Una mesa de teatro que se organiza junto con la Corporación Cultural Municipal y hace unas reuniones hacia atrás. Dicen, bueno, va a ser el Lluvia de Teatro, el Festival de la Comuna. Necesitamos una persona que sea jurado de la mesa de teatro. Eso fue algo nuevo que se hizo con la municipalidad ahora. Entonces, pero esta persona no podía postular su obra al festival. Entonces, todos querían postular su obra al festival, obvio. Y dije, ya, yo no, yo puedo hacerlo. Pero en el fondo, igual quería mostrar. Y como tuve la posibilidad de ver muchas obras, viendo las convocatorias, dije, yo creo que igual se podría hacer un festival off. Porque el Lluvia de Teatro promueve obras sobre 40 minutos, 50 minutos, una hora. Pero también hay compañías que hacen pequeños formatos, obras de media hora, 20 minutos, 15, números de payaso. Entonces dije, quiero hacer un festival off. Me junté con una compañera de la mesa de teatro, que es Fabiola Muñoz. Dijimos, hagámoslo, veamos que nos auspicia, veamos que nos apaña, veamos otra vez, veamos qué. Lo logramos, amablemente nos volvieron a prestar la catedral para hacer teatro. Pero esta vez no solo para una función en particular, sino que tres días de festival off. Parte el miércoles 12 y dura hasta el viernes 14. Las funciones son a las 5 y 6 de la tarde, principalmente los lenguajes son teatro musical, marionetas y payaso. Y paralelo también tenemos talleres, que lo voy a profundizar ahora, que son de teatro, payaso y títeres, para niños hasta adulto mayor. Ah, me parece excelente. Tenemos lluvia off, se llama teatro, lluvia off. Ahí estamos viendo en pantalla. Cuéntanos un poquito de qué se tratan los talleres. Los talleres tenemos el día miércoles parte con talleres de marionetas a las 11 de la mañana en el Lord Cochran, que nos facilitaron. Después a las 4 de la tarde hay un taller de teatro para el adulto mayor. Después a las 5 del día miércoles tenemos una función de marionetas que se llama De quién es el perro, de una titiritera valdiviana, Yerti. Y luego a las 6 estoy yo con Feder, una performance de danza con marionetas. El día jueves ese taller de payaso va a aparecer en un taller de brigada clown, que se especializa en intervención callejera. Un masivo de payaso, donde muchos payasos juntos van e intervienen en un espacio o a una persona en particular. Se meten a veces en las cajas de los supermercados y le cantan un poema a la niña que atiende. Se trata de buscar una manera íntima de llevar el payaso a la gente en la calle. El mismo profesor, que es payaso Chumbeque de Valparaíso, va a dar un espectáculo a las 6 de la tarde, ese mismo día jueves. Y el día viernes el taller de brigada clown va a hacer una intervención callejera a las 12 del día, en algún punto de la ciudad. Y ese día viernes en la tarde es Jesucristo Superestrella. Para quien le gusta el clásico de Camilo Sexto, lo voy a ir a ver. Y todo esto es, claro, los shows son a las 5 de la tarde y a las 6, por lo tanto a las 7 y media usted después se puede ir al Lluvia Teatro Oficial, al Teatro Cervantes. Vamos al off y después nos vamos al Lluvia Teatro Oficial. Justamente. Me parece, 5 de la tarde, ¿de quién es el perro? Yer Títeres. Yer Títeres, claro. Ya. Ese soy yo, Feder, que es la performance de danza con marioneta en un solo de 20 minutos. Lo estrené en la catedral hace una inmensa. Sí, estuvimos conversando acá, ¿te acuerdas? Claro, sí. Ahí está el taller de Brigada Clown, con el payaso Chumbeque de Valparaíso. Ya. Ahí está el payaso, su espectáculo se llama Arapos, es a las 6 de la tarde, de payaso y apto para todo público. Ahí está el taller de marionetas, que el jueves 13, ese para niños, ese se va a hacer en el Teatro Los Cochran. La intervención, que ese va a ser el resultado del mismo taller de payaso, que los mismos estudiantes van a poder participar, intervenir en la calle. Están invitados todos, profesionales y no, de las artes escénicas, puede serlo cualquiera. Y Jesucristo Superestrella, que el protagonista que está ahí es Camilo Romero, que es quien dicta el taller de teatro para el adulto mayor en el Lord Cochran ese día miércoles a las 4. Y eso es un celestial. Sí, es el nombre que le pusieron para la adaptación de esta vez. Chiquito Lina Artes Escénicas, quien dirige este espectáculo, quien coorganiza este festival conmigo. Así que estamos muy contentos porque traemos artistas de otro lado. Esto es con mucha autogestión. Acá nadie nos ayudó en nada, fuimos nosotros solitos, nos pusieron los zapatos. Golper puertas por esta ciudad. Y agradecidos porque la Catedral abrió las puertas, el Santo Café también que nos apoya. Y las compañías que nos colaboran. Y bueno, y la Corporación Cultural, obviamente, que nos facilita el espacio para dar uno de los talleres. Nos presta los alargadores. Nos ayuda siempre con un vínculo súper lindo. Y además, esto también partió por la iniciativa de dos personas que estamos en la mesa de teatro. Entonces, yo también quiero invitar a las compañías de teatro que se acerquen a esa mesa, que participen y que en un futuro siempre podamos organizar nuevas alternativas al teatro emergente. Porque está bien que Lluvia Teatro exista, que nos traiga espectáculos de Santiago, de otras regiones, que se haga ese vínculo. Pero también los artistas tenemos que decir, oye, va a haber público y vacaciones de invierno. Organicemos algo también un poco más temprano. Los niños andan, la gente está de vacaciones. Hagamos que Valdivia parezca Broadway. Hagamos una cartenera acá un día, en otro horario por acá. Y que la gente pueda elegir si veo unos espectáculos que son a la gorra por acá, otros que tienen una entrada por acá. Otros que pueda... Y que la gente no se quede sin ver una obra de teatro esta semana. Así que disfruten de estas vacaciones de invierno, porque no es todo estar encerradito en casa, sino que hay que aprovechar. Y para eso hay que disponer de actividades nuevas y novedosas como esta. Nunca me imaginé que había, aparte de la Lluvia Teatro, otro festival, como es Festival Lluvia Off, ¿no es cierto? Que va a ser este 12, 13 y 14 de julio, paralelamente a las funciones también de Lluvia Teatro, en la Catedral de Valdivia. Claro, un poquitito más temprano y cualquier reserva que necesiten, teatrocalipso.valdivia es mi Instagram, calipso con esta ahí. Así que eso, bienvenidos, vengan al teatro. Dicen, una amiga me dice que no hay mejor cita que ir al teatro y que los amantes se juntan entre semanas. Y mi obra es el miércoles a las 6, así que están invitados, vengan, Fede, Lluvia Off. Me parece, muchas gracias Roberto por venir a contarnos esta interesantísima, interesantísima... ¿Señor director, me decías? ¿Nos vamos a comerciar? Vale, muy bien, muchas gracias Roberto por estar con nosotros y gracias por traernos nuevamente otra actividad más inserta en estas vacaciones de invierno en la hermosa ciudad de Valdivia. Vamos un pequeñito, pero así, muy chiquitito, no te separes nuestra sintonía. Corte y regresamos. Chiquitito. Chiquitito. ¡Gracias!